Buenas noches con todos los panelistas y los participantes en este congreso. Voy a compartir experiencia y un poco de lo que se tuvo en el diseño del proyecto de construcción del puente en Yasuaico, titulada Análisis no lineal, construcción por etapas del puente en arco a Yasuaico. Esto fue realizado por el ingeniero Fidel Copa y por mi persona en coordinación. Bueno, el puente en Yasuaico se trata de un puente tipo arco con una luz de 120 metros, de cuatro carriles y con una ciclovía. Esto es porque es un puente urbano ubicado en Cerro Colorado en el departamento de Arequipa. Su objetivo fue descongestionar el tráfico que actualmente se encuentra en la carretera de Arequipa. La concepción que se tuvo para este puente es de tipo arco atirantado, con sección tubular rectangular a lo largo del arco para evitar justamente el pandeo atorsional y este está plegado por planchas de acero. También como se puede observar en la imagen, cuenta un tablero intermedio, que a la vez sirve de arriostre para este mismo arco. La clasificación, o bueno, por la clasificación crítica de la estructura, este se caracterizó y por ello se hizo un análisis no lineal por etapas. Esto en el programa de SAP 2000. Se optimizó también por el diseño según el código MTC 2019. Objetivos e hipótesis. Bueno, el objetivo general es diseñar el puente de acero en arco considerando el análisis estructural, las etapas constructivas del mismo y según el manual de puentes del MTC. Hipótesis. El análisis de construcción por etapas arroja resultados de esfuerzos más realistas que haciendo un solo análisis de la estructura completa. El arco del puente no requiere que la viga longitudinal trabaje a tracción. Esto porque la longitud del arco lleva los esfuerzos, los esfuerzos en ambas direcciones hacia la cimentación, ¿no? Entonces, si puedo mostrarlo, la siguiente pantalla se muestra. Este es un farallón de sillar, lo cual es roca volcánica o bien llamada también inumbrita, por lo que estos absorben los esfuerzos transmitidos por el arco y esto nace de nuestra hipótesis que la viga longitudinal o la viga tirante no trabaje a tracción. Otra hipótesis es que la placa base del arco del puente trabaja como un apoyo semirrígido. Esto porque en las diferentes etapas los pernos de anclaje fluyen a través de las etapas, debido a los esfuerzos que se generan por las cargas de servicio. Ahora, del arco se suspenden péndolas para que no sea por relajación. Se emplea un material de cables de acero de baja relajación y alta resistencia similar al post-tensado. Por último, no existe un pandeo local porque los elementos estructurales tienen perfiles como secciones compuestas. Descripción de la cimentación. Como ya lo mencioné, se encuentra sobre la quebrada de Añashuayco. Como se observa en la imagen, todo es un farallón de sillar, ¿no? Una roca maciza de sillar. Entonces, se extrajeron pruebas de diamantina o muestras de diamantina y se hizo el ensayo correspondiente a compresión, obteniendo un resultado de 11.7 megapascales. También se hizo ubicación de sondajes para poder determinar la ubicación del sillar a nivel de las etapas del suelo. Debido a que se tiene un relleno en toda la quebrada, ¿no? Y era necesario realizar este tipo de sondaje. Bueno, descripción de la estructura. Básicamente, el puente es de 120 metros de luz. Es un ancho de calzada de 19.25 metros. Tiene cuatro carriles. Su ancho de carriles es de 3.60 metros. Ancho de vereda 1.6 metros. Barreras. Dos extremas barreras y una barrera central. También llamado New Jersey. Y también encuentra una ciclovía, ¿no? Aquí se puede ver la vista longitudinal del puente, ¿no? 120 metros. Metodología. Para las cargas que se consideró en este diseño, son las siguientes. Se basa en los elementos estructurales, como son el arco, que es de una sección rectangular, como se puede observar en la imagen, de 1.2 por 1, por 1.5 pulgadas en patines y de una pulgada en alma. Estos espesores son especiales para evitar el pandeo local en esta misma estructura. Aparte, también se encuentran cartelas, ¿no? Para rigidizar la estructura. Luego, se tiene también arrios 3, arrios 3.1 y arrios 3.2 de 0.4 por 0.4 por media pulgada y 0.8 por 0.8 por 3 cuartos según corresponda, ¿no? Bueno, columnas de 0.6 por 0.6 por 3 cuartos de pulgada, tensores de la misma, VS o las vigas secundarias, con un perfil W. Bueno, en realidad son secciones compuestas. En este caso lo he llamado W para facilitar la lectura. W de 0.8 por 0.25 Las VT de W 1.4 por 0.5 La viga tirante 1.3 por 0.75 por 1 pulgada de espesor VL de 24 por 55 y por último la losa que es de 25 centímetros de espesor y las péndolas con una calidad de ACT-MA 416, ¿no? Haciendo un total del peso de la estructura de 2.742.10 toneladas. La carga viva como se describe en el AASHTO 2017 y en el MTC 2019 del código peruano se ha considerado tres tipos de camiones, ¿no? El HL93 y el HL93K que está conformada por el TANDEM más el camión luego el HL93S que es la combinación de dos camiones separados por una una distancia de 15 15 pulgadas 15 pies, perdón 15 metros y HL93M es que lo considera la carga a carga de partida del carril análisis estructural una vez determinada también todas las cargas bueno, colocadas las cargas en el diseño en el modelo se tiene el análisis estructural primeramente no se tiene la carga muerta teniendo estos en los apoyos en los apoyos entonces se tiene un esfuerzo o un momento de 179.53 toneladas fuerza por momento ¿no? y este encarga móvil que se tiene 200.72 toneladas fuerza por momento por metro para el análisis por carga muerta se tiene en los extremos del arco 179.53 y las fuerzas en la base o en los apoyos la fuerza axial de 1209.73 toneladas fuerza F2 de 25.8 toneladas fuerza o de corte fuerza 3 de menos 72.23 toneladas fuerza de corte y los momentos 35.03 toneladas fuerza 9.16 toneladas fuerza y el momento 1399.63 toneladas fuerza en los apoyos como ya lo mencioné bueno para el análisis sísmico se hizo un estudio de peligro sísmico en el cual se obtuvo el peak raw acceleration o PGA de 0.74G para esto con un 7% de probabilidad de ser excedido en un periodo de retorno de mil años realizando el análisis sísmico y el análisis y el análisis moda espectral se obtuvo 100 modos de vibración que eran requeridos para poder llegar al 90% de la participación modal con un periodo de 1.68 y 1.65 segundos en el primero y segundo modo aquí podemos ver la imagen de los cuatro primeros modos de vibración en el cual en el primero se tiene una vibración a lo largo del eje longitudinal el segundo está en el eje transversal y los modos restantes se encuentran en ambas direcciones análisis no lineal por etapas constructivas bueno debido al proceso constructivo y el izaje y montaje se realiza por etapas se añade elementos estructurales de forma simétrica como se muestra en la figura se hace parte de los extremos de forma simétrica hacia poder terminar con el puente por lo que hemos generado grupos uno que vendría a ser el arco y dos y sucesivamente hasta el grupo número 8 añadiendole vigas péndolas y también la losa maciza como se va a poder observar en el siguiente bueno en este video van a poder observar la etapa constructiva y a la vez el diagrama de momentos que se puede observar entonces como se puede observar el diagrama se muestra voy a mostrarlo otra vez de repente bueno este fue en la etapa en la etapa 2 podemos ver que bueno no sé si se ha podido observar pero el diagrama o bueno el momento no es muy variable en cambio en la etapa 5 aquí en la etapa se incrementa ¿no? entonces eso es lo que nosotros hemos tomado en cuenta para para el diseño y bueno también se ha hecho para la comparación de este trabajo de igual forma ¿no? de igual forma con los esfuerzos sociales se puede apreciar que en la etapa 5 aumenta y ese es el más crítico y hay que tener este mayor cuidado para mayor cuidado para la elaboración y para el proceso constructivo pasamos al análisis y los resultados se tiene el diagrama el diagrama de momentos en cada etapa como ya se pudo observar en en los videos anteriores bueno se tiene diagramas se observó como diagramas ¿no? como como gráficos en este caso esto lo estoy mostrando ya con valores y como se mencionó en la etapa 3 a la etapa 5 son los valores digamos mayores ¿no? en teniendo en la etapa 5 un esfuerzo de un momento de 1023.18 toneladas fuerza por un momento como se puede observar en las subsiguientes etapas ya va reduciéndose ¿no? por el hecho de que el arco bueno los dos arcos ya comienzan a trabajar de una manera completa en la estructura entonces la etapa 8 se tiene un momento de 311.66 y con fuerzas de 1143.37 toneladas fuerza 21.55 toneladas fuerza en las fuerzas cortantes y menos 76.42 toneladas fuerza por un momento con momentos de 24.82 14.18 y 340.71 en las en los apoyos entonces como se puede observar ya haciendo una pequeña un pequeño análisis se tiene que que hay mucha variación en este en este tipo de de métodos ¿no? por lo que es de manera porque es lo que es muy importante realizar estos estos porque se acercan más a la realidad ok resultados se hizo una comparación por lo que el puente está considerando la construcción por etapas y cuando no se considera la misma teniendo una diferencia en porcentaje en la fuerza 1 de 94.94% en la fuerza 2 de 83.5% y en la fuerza 3 de 105% en los momentos de 70.85% 154% y en el momento 3 de 161% esto solamente en los apoyos cabe recalcar que solamente se hizo la comparación cuando la estructura está completa ¿no? o es decir en la etapa 8 y en la carga muerta solo para este caso la sección de los arcos es de tipo cajón de 1.20 metros por 1 por 1 pulgada en el alma y 1.5 en el patín con una especificación de acero de ACTMA 709 bueno tiene una relación de aspecto para una luz de 120 metros y un peralte de 1.20 metros de 100 con un tablero intermedio ¿no? que este sirve de arriostre para el arco y hace y este puede ser menor ¿no? la relación perdón se colocaron placas y cartelas internamente dentro de la sección para evitar la concentración de esfuerzos debido a las cargas puntuales del cable de suspensión tipo phrasing se optó por colocar placas y cartelas de refuerzo transversal al eje del arco el arco trabajó adecuadamente en los esfuerzos combinados para evitar la falla local o pandeo local al elegir espesores de perfil compacto el procedimiento de construcción por etapas o stage contraction permite simular el cronograma de ejecución de acuerdo al izaje y montaje del puente siendo un análisis más realista comparado con solo un análisis de un puente completo como normalmente se suele hacer el puente en arco con tablero intermedio no requiere que la viga de tensión debido a que los apoyos en la roca volcánica son muy rígidos y resistentes que absorben muy bien la componente horizontal que transmite el arco a la cimentación esto verifica la hipótesis que nosotros planteamos al inicio el tablero del puente con pendiente en ambas direcciones permite drenar adecuadamente el agua pluvial y las pendientes se logran elevando los traves en peralte en su parte central lo que permite resistir mayores esfuerzos en donde hay mayores demandas la contraflecha que tiene los traves del tablero del puente evitan las vibraciones al estar sometida a cargas móviles la contraflecha o camber que se proporciona a cada viga contrarresta la flecha inmediata que se produce en el colado del concreto fresco en consecuencia se reducen los esfuerzos y los materiales el análisis estructural del puente considerando la construcción por etapas se tiene una diferencia de un más menos 70% siendo un promedio el análisis de la estructura completa por tanto se debe tener cuidado al diseñar un puente lo más adecuado es reflejar el comportamiento real de la estructura pasamos a las recomendaciones se recomienda hacer un camber en las vigas para ahorrar en concreto y reducir la masa del puente se recomienda un análisis de construcción por etapas ya que refleja para cada etapa los esfuerzos y deformaciones que tiene en la estructura bueno sería todo muchas gracias por su atención y y Gracias.